hola gente de youtube que tal estáis espero que bien bueno pues yo creo que 39 vale en este tutorial me lo ha pedido una chica en mi canal que se llama misairus 15 que dice hola vengo a hacer un pedido pues quiero que hagas un par de tus wallpapers son muy monos gracias me descargué tus iconos me van muy bien gracias por tus vídeos oye otro encargo bordé es que quiero que me enseñes a poner una firma en el vídeo bueno si puedes hacer los dos pedidos te lo agradecería mucho gracias gracias vale me has pedido dos pedidos vale pues el primero el perdón el primer pedido de los wallpapers no te lo voy a poder hacer todavía vale te lo voy a hacer eso pero tengo por hecho vale pero lo estoy terminando de hacer vale pero el segundo pedido como es un poco más fácil más sencillo pues sí que te lo voy a hacer ahora vale entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial pero también en mi cuenta en mi canal he visto que en los suscriptores tengo ya 41 y os quería decir que muchas gracias suscriptores por suscribiros a mi canal que sigáis así que sois los mejores no estáis apoyando yo ni gracias por visitar los vídeos vale muchas gracias también a los 69 amigos que tengo muchas gracias y que os suscribáis a mi canal vale gracias vale y ahora vamos con el tutorial vale bueno pues al abrir el camtasia tenemos que abrir un vídeo que yo voy a abrir el de cómo poner la barra de apple vale lo le dimos a la barra del tiempo y como yo no lo quiero retocar ni nada pues le damos directamente a produce and share custom production settings y aquí en recommended aquí vale a lo del adobe creo que es ese es el signo aquí intro y aquí en producto wizard te dice tres opciones vídeo info reporting y watermark vale a lo mejor nos aparece la palomita esta del include watermark pero igualmente ponéis la palomita y veis que os aparece preview que es más o menos la foto que tenemos puesto vale le das a opciones para cambiarla vale aquí en imagen pad es pues coger la foto de vuestra firma vale por ejemplo yo voy a coger esta solo que esta no la estaba en png vale esto ya no muestra pero o sea cogeis la vuestra vale la que utilicéis para vuestros canales yo voy a coger la de coqueball justin que tengo vale pero o sea cada uno coge su firma y cada uno pues se las apaña con su firma también aparece aquí que pone watermark preview y nos aparece ahí más o menos pues esta pantalla grisácea blanca y negra es más o menos el vídeo y donde va a ir la foto donde va a ir la firma perdón cuando tengáis esto pues le dais ahí y le dais a cerrar y ya está vale aquí tenéis en efecto yo es que no tengo la palomita en ambos y en use transparent color tampoco ya lo tengo blanco y nada más aquí en imagen style es es hacerla más grande más pequeña vale veis que se aumenta el tamaño pues ya lo tengo más o menos pequeña para más o menos que se vea el vídeo aquí en horizontal offset es pues moverla de sitio a la firma vale si la queréis en la esquina a esquina o en el medio abajo vale y en vertical offset que si la queréis abajo del todo a la esquina o arriba al medio vale aquí también en el position pone como un teclado con nueve botones veis que ahora mismo está azul el de la izquierda abajo pues esto es que está ahí la marca de agua vale la podéis poner aquí 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 la podéis cambiar con esto vale o sea esto es optativo vale yo lo tengo ahí a la izquierda en la esquina pues porque no molesta y se ve que es tuyo vale más o menos es todo lo de la marca de agua le dais ok ok vale lo reviséis otra vez por si acaso lo tenéis mal y le dais aceptar perdón que se me ha ido para atrás y aquí pues le ponéis el nombre vale yo le pondría prueba prueba 1 y lo guardáis vale se os guardará y eso es más o menos todo lo que hay que hacer con una marca de agua vale espero que te haya servido de mucha ayuda mi cyrus 15 si quieres pedirme que te haga una firma pues pídemela que no me cuesta nada pero espero que te la hagas tú porque así quedaría más personal que muchas gracias por pedirme el tutorial que gente que os suscribáis al canal de Missyrus 15 que es una chica súper maja muy atenta y maja sobre todo maja eh que lo repito y muchas gracias por ver los vídeos vale chao chao